Volvió a perder a América de Cali, lo cual ya no es noticia, pero de qué manera está perdiendo y de qué manera está influyendo todo lo que está pasando detrás de lo deportivo, es decir, lo dirigencial, la relación de Tulio Gómez con Juan Carlos Osorio, esos trinos absolutamente, me parecí, responsables de parte del máximo dirigente de América esta semana, calentando mal los ánimos que no están bien y eso hace que los jugadores que ya hartas deficiencias, bastantes deficiencias técnicas, lo muestran partido a partido, pues que le tengan mucha menos confianza a este proceso y eso dinamite justamente su funcionalidad, su aporte, su convencimiento partido a partido y eso se vio en el partido contra Patriotas de Boyacá, dos expulsados, dos goles absolutamente tontos y bueno, hay una actitud rarísima de los jugadores, eso es lo que estamos viendo en una América absolutamente, yo no sé si desconocido, porque en otras oportunidades, en la época del Polilla también se presentaron esos roces con el máximo dirigente de la América y bueno, podríamos hablar también en la época del pecoso Castro, en fin, pero hoy es el momento más álgido y ninguna de las partes, empezando por Juan Carlos Osorio a quien no le van a dar las manos, ninguna de las partes ha estado a la altura del escudo y lo único que están haciendo es dinamitando el amor seguramente de los hinchas de la América de Cali por un proceso que había empezado con mucho fervor y con mucha ilusión y que ya hoy está absolutamente quemado.